Hola, bienvenidos de vuelta. Estoy buscando el guión. Sí, ahí. Estoy llegando ahí. Tú sabías. Señores, bienvenidos de vuelta a What the 40. Bienvenidos también al Tú Sabías, un espacio donde les comparto consejos, datos o cosas sobre cualquier tema. Para los que no lo saben, el Día Mundial de la Felicidad se celebró el pasado 20 de marzo, por lo que hoy les voy a compartir algunos datos sobre la felicidad. El primero es súper importante y es que la felicidad es una elección. Ay, Graciela nos trajo regalos de la felicidad aquí, señores. Ay, sí, de verdad. Una greca. Una greca. Pero yo lo quise decir. ¿Cuál es el show? Con un historial, dita. Así es, ella. Ella le da como vergüenza que ella regale cosas porque me regaló una visita de noche y la he mencionado. Pero no tiene que decir de rato que la visita de noche y no le da la gana que la se le regaló dos mesas de noche, señores. Con una lámpara. Mira. Un escándalo. Ay, cállate. Esa fue la greca que ella regaló. Oye, una greca exclusiva. Mira, la verdad, una greca. Son una greca de Ica a lo loco. Sí, mire. Ya da vergüenza ahora que... Una mujer que nos regala... Y tiene dos tazas también. Tiene dos tazas. Una mujer que nos regala. Entonces cuando regala lo decimos... No tiene que decirlo. Pero cuando yo regalo, regalo de amor. Ok. Mira, de acuerdo a los datos de diversos estudios, un 40% de nuestra felicidad depende de nosotros. Esto se logra a través de la adopción de pequeños hábitos como alargar los instantes positivos y permitirte sonreír en cualquier lugar. Yo creo que es maravilloso entender que cuando tú... O sea, es difícil irmequilla cuando la gente dice, pero tú tienes que estar feliz. Óyeme, también se vale estar triste. Claro. Y darle la bienvenida a esos sentimientos. ¿Se consideran personas felices? Yo sí. Yo sí. La mayor parte del tiempo que a veces me doy mi quille. El clima puede fluir... El clima puede fluir en tu felicidad. Existe una correlación comprobada entre la felicidad y el clima suave y templado. Es decir, las temperaturas cálidas pueden animarte y las condiciones frías podrían tener un efecto negativo en ti. Lo entiendo. Me encantan los días grises. Ay, a mí no. Me encantan los días grises. A mí depende de lo que yo tenga que hacer ese día. Ah, no, claro. Yo quiero... O sea, por ejemplo, este día que está como medio gris, eso da colchita, airecito y... Sancocho. No. La bechuela con dulce tibia. Una sopita. Ah. La felicidad tiene aroma. La Universidad de Florida descubrió que el olor de las flores, wow, influye positivamente en las emociones. Tú sabes... Al que no es alérgico, porque el que es alérgico se pone el de la madre. Mira, pero de verdad, de verdad, hay olores específicos que me acuerdan, por ejemplo, a cenas familiares. El olor a canela me da felicidad. Ajá, como a Navidad, ¿verdad? Y a vainilla, sí. ¿Es verdad? A mí también. A mí me gusta que mi casa huela generalmente siempre como algo, porque el olor me... que mi casa huela bien me da felicidad. A mí tampoco es que me gusta tanto un olor. A mí me encanta. Yo no me pongo perfume ni nada. Yo me pongo perfume, no salgo sin perfume. Ah, ¿dónde te pones perfume? A mí no me gusta. A mí me gusta doble a mí. O sea, a mí no me gustan esos olores fuertes. Y mucho menos en la mañana una gente con... Atención, Ale. Una gente con un perfume fuertísimo. Y si, mira. Ay. La felicidad... Babose, seguramente ahí está en caqueta con todo ese perfume. Ah, pregúntale, pregúntale. Le digo, ¿pero por qué tú tienes que ponerte tanto perfume? Y de madrugas, cuando vas a contar de noche. La felicidad se contagia. Atención, Rolando, que se pone... Es verdad, para dormir. No se pone hasta en los bigotes, ¿dí qué? Mira, pues te digo que... Pues te digo que, Alias Rolando... Él hace así, ¿dí qué? Y después, ¿dí qué? Y después, ¿dí qué? Ay, qué lindo, Rolando. Pero Alias Rolando, se verán vivir junto a una isla desierta. No, y no hay cosa más rica que uno oble a jabón cuando se baña. Eso sí es rica. Como cuando uno se... Te acabo de bañar. Ay, sí. A mí me gustan los perfumes suaves, no tan floral. Un perfume de esas... Un perfume agradable. ¿Cuáles son los valores que te gustan los perfumes? Sí, como vainilloso, me gustan maderosos, pero no una madera intensa tampoco. Me gusta maderosos a mí. Me gusta el olor del musk, que es como moh. O sea, no, como... ¿El moh? No, no, musk es como un hongo, no sé, como... ¿Aloró a hongo? O sea, el olor de 3, 3, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8. ¿Cómo que aloró a hongo? Es un olor muy particular, a mí me gusta. Y olor es así limpio. Pero sigamos con la felicidad, ¿no? La felicidad se contagia. Una investigación reveló que si un amigo íntimo tuyo es feliz, tus posibilidades de serlo son un 15% más altas. O sea, que Irma, ahora que estamos... ¿No es banal? Le puse... Puse musk en internet y me salió Elon Musk. Oye, ese relajo. Hay alimentos que te hacen más felices. Las nueces, el pollo y la leche. Contiene niveles altos de triptofano, que genera producción de serotonina, sustancia que da calma y felicidad. Con razón, el pollo me gusta tanto. ¿Por qué te pones feliz? Ese es mi carne favorita. Oye, eso. Yo salgo barato. El pollo. I love chicken. ¿De verdad? Many no burn on chicken. Dios mío. I thought we had something. I think you could, you need some chicken. I got some chicken. Yo en tu canal. Eso en el Jopold. No, eso en dos amigas mías que privaban y hablaban así como... Como sexy. Sí. Y entonces tienes ese cuento ahí como... Dios mío. Eso para nada le viene después. Tú dices que el pollo... Mira, me gusta el pollo frito, el pollo a la plancha, el pollo rispiado, el pollo... Todo. El pollo panizado. Todo, 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 todo. Pero acuérdate que... Exacto. Mira, Rosalía. Es para dentro, es para dentro. Ajá. ¿Cuál es tu carne favorita? Mi carne favorita, me gusta el pollo también. Me gusta... Mira, me gusta mucho la carne de res. ¿De verdad? No sé si es porque... Como preparan en mi casa, es como... No sé, como que... Hay que masticar mucho. Eso no me gusta masticar mucho. Aquella suela de zapato. Y tú ahí... Y yo ahí... Pero sí, el pollo, el pollo. Pollo, mira. Sí, el pollo es muy versátil. Ajá, el pollo. Pollo. Claro. A las mujeres de verdad les gusta el pollo frito. Mira, el pollo frito es bueno. ¿Y la tuya? A mí me gusta una alubina. El carpaccio, tú lo sabes. A mí me gusta mucho el alubina. Mira, el carpaccio. Una patatasada. Me gusta... Mira, la alubina me encanta. La tilapia. El carpaccio. La tilapia no me gusta, pero me la como. Me gusta el salmón. El salmón traído de Japón. Seguro en mi... A mí me gustan mucho los nigiris. Hay unos nigiris que hacen en casa de mi abuela. Mira, unas conchas. Unas salminas. Que hace Don Teto, el que trabaja en casa de mi abuela. Y él hace unos nigiris con unos salmón que traen de Japón. Porque yo no te lo puedo explicar. Mi pregunta es, señores. Yo hablo así. Y una alubina. Y una alubina. Y una rica alubina. ¿Tú sabes lo que costa una alubina? Claro, yo sé. Tú has dejado una alubina para que tú veas... Así para abajo. Pájame, pero no seas así conmigo. Es rica. ¿Te gustó, Irma? Es rica la alubina. ¿Te gustó? Ay, señores, que gozar. Las mascotas te hacen más feliz. Ay, mi cocú. Cuando acariciamos a nuestros amigos peluditos, la oxitocina también... También la oxitocina, también conocida como la hormona del amor, se libera en nuestro cerebro, lo que nos hace más felices de forma instantánea. Mira, Dita, donde sea que estés, tú me hacías muy feliz. Te amo. Es un perrito, tú tenías una perrita. Ay, sí. Ella me ha nunca tenido perro, después de eso quedó frustrada. Me regalaron uno como para sobreponer y no lo quise nunca. ¿Y qué raza era? Yorkie. Y yo juré que jamás, que esos perros son insignificantes. Pero mira, se ganó mi corazón. Un saludo a Lucero, que está allá en mi casa, amarrado. Ay, Dios. Lucero, I love you. Lucero lindo. ¿Por qué amarrado? Porque él hace mucho desorden cuando salimos. Él le hace mucho desorden. Ah, tú lo amaras cuando salen. Exacto. La mata, se la come, hace hoyo, entonces es un lío. Pero Lucero es bien, Lucero al final. Pero ahora es tu nueva etapa ahora. Lucero se va contigo la nueva etapa, que no la vamos a comunicar. Pero jamás. ¿Por qué no? Pero es un perro muy travieso, que no puede dar. No lo permite, no lo permite. No, te recomiendo en tu nueva etapa, sola. Claro. Sin responsabilidad extra. Señores, y luego vamos a dar detalles y exclusivos sobre la nueva etapa. Después cuando tú te acicalada, como Carly, pues ahí tú lo que tú quieras, pero sola. Pronto verán a Rosemary, acicalada. Y oigan esto, las experiencias valen más que las posesiones. Un estudio reveló que si bien la mayoría no se arrepentía de sus compras, los que se concentraban en sus experiencias mostraron mayor satisfacción mucho tiempo después de que el momento feliz pasara. Eso es verdad. Porque a veces uno como que se va de compra y después se pone triste. Dijo, nadie, nunca. El ejercicio te hace sentir mejor. Eso sí es verdad. Yo doy fe y testimonio. Solo 20 minutos de actividad física pueden tener beneficios que nos hacen sentir bien gracias a neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y la norepine... La norepinefrina. La norepinefrina. Norepinefrina. Que se aumentan cuando hacemos ejercicio. Mira, ustedes acuerdan de una canción de Belinda de que dopamina me encantaba. Esa no me acuerdo, pero a mí me gusta de Belinda. Ay, ay, ay. La de la dopamina. Me daría todo porque estuvieras aquí. Oh, oh, lo siento. Y la de. Esa boba, niña, nice. Ay, esa era chula. Mira, tú te acuerdas una que ella estaba en una calle y estaba llena de agua y ella estaba nadando. Esa es, en mi frío ni tu mamá. Disculpa, no hay culpa. Era chulo. Hazlo por mí. Yo soy así. Disculpa, no hay culpa. Y yo chiquita, ¿cómo yo estaba metida en esa calle y llena de agua, eh? ¿Cómo grabaron eso? Porque ella tuvo un estilo muy chulo durante mucho tiempo, que era como medio conspirata. Ajá. ¿Se acuerdan? En el disco Utopía. Ajá, que ahí está dopamina. Dopamina. Y también la de... Dos gatos muriéndose aquí, pero todo bajo control. Desesperar. ¿Qué? Sí, perdón. Oye, tú sabes que ella es novia de uno, hay un mexicano. Del que está con ella en la voz. Ajá. No, ¿y se acuerdan cuando ella tenía amor con el mago? Con Chris Angels. ¿Ella tuvo amor con Chris Angels? Muchísimo tiempo, ella tuvo amor con Chris Angels. Unos rarísimos. ¿Belinda? Belinda, sí, ¿cómo la ves? Mágica. Pero mira, ¿ella es mi hija de Luis Miguel? ¿Qué? No, no, Rosemary. Y a mí me dijeron... ¡Ah! Rosemary. A mí me dijeron... A mí me dijeron... A mí me dijeron... A mí me dijeron, chiquita, que ella era hija de Luis Miguel. ¡Eh! Y Rosemary viendo la historia en Netflix, ¿cuándo que sale Belinda? A ver, Rosemary, ¿quién te dijo eso, Rolando? Mira, cómo no sabes yo haciendo preguntas. ¿Pero quién te dijo eso, Rolando? ¿Pero qué es Belinda? ¿Cómo que iba a estar listo? No, 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 dije que ella era de Luis Miguel. ¿Pero quién te dio esa hija mía? Yo no me acuerdo esa muestra donde yo veía, donde ella estaba con los risitos, que eran de que gemela. Eh, cómplices al rescate. ¡Cómplices al rescate! Me dijeron como que ella era hija de Luis Miguel, que se parecía con los ojos verdes y de todo. Oye. Yo me quedé con eso hasta el final. Es un mito, es un mito, eso no es real. Ah, eso no se sabe. Mira, pero yo me encuentro a Belinda muy bella. Bella. Belinda es linda, ella también ni quien recorrió a quitarse docotilla, no sé. ¿Es verdad? Algo así me contaron. Pero eso fue un mito, lo de Thalía, ¿no? No, eso fue aso. Eso fue real. Está así. Ajá. Una vispa. Una vispa. Porque si tengo docotilla, que no tengo una encuesta, no me tienen encuesta, pues yo sigo caminando y también sigo arrasando. Arrasando. Miren, pues ya. Para un delfín. Y está comunicando. Hora de la furia y despedida. Hora de la furia y despedida. Hora de la furia y despedida. Señores, gracias, gracias a todos por su sintonía, de verdad. Pero yo no quiero terminar. Ay, de verdad, fue un buen programa, me hacía falta venir aquí. Como ligerito, como suavecito. Me hacía falta hablar con ustedes, me hacían falta ustedes, chicos. Como una sopita. Claro que sí, nos escuchamos mañana a las 12, ¿verdad que sí? Claro que sí. Bye, los queremos.